Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Ajo Secad. Es seguridad y confianza. Delincuentes asaltaron este mediodía licorería de conocido microempresario José Ramírez Lozano, popular personaje llamado Don Tuco. Fascinerosos ingresaron al negocio provistos de armas de fuego con el rostro cubierto con cascos y se llevaron más de 5 mil soles de la venta del día. Además del dinero de dos clientes que se encontraban en ese instante. Esta madrugada agentes del serenazgo de Tarapoto lograron la captura de dos presuntos carteristas luego que estos le arrebataran el celular a una joven por inmediaciones del Colegio Francisco Izquierdo Ríos y Morales. La detención de ambos sujetos se produjo tras una tenaz persecución que terminó en la parte baja del distrito papallero. Agentes policiales del grupo Terna capturaron a un presunto robamoto la tarde de ayer por inmediaciones del mercado de la banda de Chilcayo, luego que por información confidencial tuvieran conocimiento de que en su poder se encontraba un motocar, el mismo que había sido robado la madrugada de Año Nuevo en la urbanización 9 de abril. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD. Es seguridad y confianza.